Tengo el gusto de recibir en esta mesa de trabajo y le agradezco su presencia a alguien ya conocido por usted, también integrante de esta casa de En Contacto, es el coordinador general del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, Claudio Rafael Castro López. Claudio, muchísimas gracias, un gusto volverte a ver y compartir micrófonos contigo después de este trabajo que nos acompañaste, que pudimos hacer de manera conjunta lo que fue conclave electoral en el pasado proceso electoral, bueno, en paralelo la Universidad Veracruzana a través del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, estuvo dando seguimiento al trabajo que hizo Voto Informado, que ustedes desarrollaron y que nosotros también aquí a través de En Contacto nos sumamos a ese proyecto. Y bueno, pues platicar cuál es el resultado, Claudio, de este trabajo que han venido desarrollando, que se desarrolló durante el proceso del 5 de junio y que es lo que apunta el tiempo, sería el primero que después de este documento que has realizado, nuevo Congreso Local del Estado de Veracruz y Participación Ciudadana, el tiempo de espera es lo que llama la atención, ¿no? Así es Luis, antes que nada, muchas gracias por la invitación, así es, después de conclave electoral para un servidor fue placentero colaborar con gente tan prestigiada y tan estudiosa en la comunicación y yo aprendí mucho, muchas gracias. Y así es, ahora el tema es, antes que nada, pues ese tiempo que cinco meses después se integra la legislatura, la nueva legislatura del Congreso Local. En estos cinco meses, Luis, ha pasado cualquier cantidad de cosas en el mundo para empezar, o sea, los ingleses votan el Brexit y a los tres, cuatro días renuncia el primer ministro David Cameron y a los pocos días está su sustituto. Yo no sé si hubo entrega, yo no sé si hubo entrega, recepción en esto, pero lo cierto es que se da en un contexto de inmediatamente a un resultado. En ese tanto, incluso fuimos testigos que los colombianos votaron el no a su propuesta de paz y el premio Nobel articula una nueva propuesta para el presidente Santos, etc. En el mundo pasaron muchas cosas y en estos cinco meses también en Veracruz ha pasado cualquier cantidad de cosas que bien vale la pena reflexionar de cara a minimizar los tiempos de entrega. Debe de ser una prioridad que se fije en políticas para eso y que estos procesos tan traumáticos para los ciudadanos, para las instituciones, pues se revise antes que nada. Sí, hablamos de cinco meses para que asuman su encargo los diputados, seis meses para que el gobernador electo pueda tomar posesión, cuando en otras naciones estamos viendo que a la brevedad, a lo mucho, un mes o dos meses, cuando más, y inmediato se da este proceso de toma de posesión. ¿Quiénes participaron de este trabajo de voto informado? ¿Quiénes fueron los legisladores dentro del Congreso? Porque así como también tuvieron invitados ustedes en voto informado a los candidatos al gobierno de Veracruz, también se hizo este trabajo con los que hoy van a componer la 64ta legislatura. De los 30 distritos, ¿qué diputados que hoy son electos ya y que tomarán posesión este próximo sábado participaron de este ensayo? Entiendo que les enviaron un cuestionario, ¿no? Les enviamos un cuestionario justamente para valorar sus percepciones sobre los problemas de Veracruz, sobre las finanzas públicas, sobre la inseguridad, sobre los procesos electorales. Así es de que era un cuestionario que voto informado aspiraba a difundir entre la sociedad veracruzana, de tal modo que 25 de los 30 elegidos participaron. ¿Quiénes no participaron en este ejercicio? Pues fue el Distrito 1 de Pánuco. Rodrigo García Escalante no participó de la coalición encabezada por el PRI. Él no participó ni el Distrito 8 de Mizantla, tampoco participó Everardo Cuevas Hernández, el Distrito 16 de Boca del Río de Juan Manuel Unano Abascal, tampoco participó Vicente Benítez del Partido Nueva Alianza y de Acayucan Fernando Curicuri. Ellos no nos dieron su cuestionario respondido, pero los otros 25 diputados respondieron y eso nos permite tener hoy en día una valoración que nos permita ver qué agenda legislativa nos debe de presentar este nuevo Congreso. Es importante esto que mencionas y a ver si nos pueden volver a poner la gráfica de los que sí participaron, porque bueno, ese va a ser el comportamiento de los que son ahora diputados. Pues la verdad es que estos cinco pues ya entraron de entrada con el pie izquierdo, ¿no? O sea, cuando hay por ahí otros que son señalados por corrupción, como en el caso de este señor Vicente Benítez, que a ver si toma posesión, unos dicen que sí, otros que no, que habría investigaciones, pero aquí mismo en este espacio demostramos y presentamos investigaciones periodísticas hechas por gente en Costa Rica, en donde le achacan propiedades pues cuantiosas y bueno, pues ahí ahí está ese asunto. Ahora, la pregunta de lo que se logró recabar en base a estos diputados que sí participan, si hoy estarán en el Congreso, ¿qué temas son los que les interesa? ¿Qué problemas se identificaron para poder construir esta agenda? Así es de que al preguntarle, dígame los tres principales problemas de Veracruz, a cada uno de los 25 y en ese momento a todos los candidatos, pero pues queremos resumir los de estos 25 que toman posesión mañana. El primer punto, la inseguridad pública. El segundo punto, la corrupción. El tercer punto, la falta de políticas para atender el empleo. El cuarto, los diversos esquemas de pobreza. Y el quinto, el inadecuado manejo de las finanzas públicas. Esos son los cinco problemas, en opinión, de estos 25 diputados electos, porque hay 20 que llegan por una cuota de representatividad, pero que los veracruzanos no elegimos directamente. Entonces, ¿son los cinco principales elementos que estarían integrando a la agenda legislativa? ¿O entenderíamos que formarían parte de esta agenda legislativa prioritaria para sacar los temas de Veracruz? Eso es lo que recaba la universidad a través de esto. También te pregunto, en la construcción de esta agenda legislativa, ¿qué otros temas están siendo incluidos? Sí, bueno, hemos hecho un ejercicio que le llevamos la espiral de la problemática de Veracruz, que es un, digamos, un termómetro de niveles de gravedad. O sea, si vemos ese gráfico de esta espiral, vemos que la preocupación justamente principal de estos representantes populares es la inseguridad pública. Luego pasamos al aspecto de la corrupción en niveles totalmente graves, o sea, de muy graves o totalmente graves, cuando les preguntamos, o no tiene nivel de gravedad, ¿no? Pero aparece una policía ineficaz, las desapariciones forzosas, el inadecuado manejo en las finanzas públicas, la falta de una adecuada procuración de justicia, homicidios, falta de políticas de atención al empleo, feminicidios, trata de personas. O sea, por lo menos la mitad de la espiral está señalado ahí con un alto nivel de gravedad. Que eso nos debe permitir a los ciudadanos ir focalizando el trabajo de estos nuevos diputados. Importante también que este estudio ha permitido, pues, determinar el tipo de equidad electoral que se da en Veracruz, es decir, quiénes concursan, quiénes participan, cómo se da esa participación a través, pues, de los diversos medios, ¿no? Así es. Y aquí surge una serie de cuestionamientos sobre la equidad de las elecciones en percepción, en opinión, de estos nuevos diputados. Así es de que el gráfico, ahora ahí aparece el gráfico, en Veracruz los topes de los gastos de campaña se respetan y la gran mayoría dice, no estoy de acuerdo con esta aseveración. Quiere decir que hay un desigual trato en el aspecto de estos topes de campaña. Las elecciones en Veracruz son equitativas y justamente tampoco están de acuerdo. Quiere decir que esta gran mayoría de quienes hoy toman, 18 de 25, justamente nos dicen, no hay equidad. Los ciudadanos, los veracruzanos, votamos con absoluta libertad o los medios de comunicación son imparciales ante los procesos. Entonces, ahí se observa ya cierta competencia, ¿no? Y tratando de hurgar, es posición de los partidos PAN, PRD, Morena, de oposición al gobierno, y la visión del partido gobernante hasta este fin de noviembre. Es importante también, para concluir la entrevista, el tema de la participación ciudadana. Este estudio permitió medir también y conocer qué tanto participa el ciudadano con relación al tema de las elecciones y, sobre todo, conociendo que en Veracruz y en nuestro país el costo de la democracia es muy alto, pues también sería importante abonarle a esto, ¿no? Gracias, Luis. Este último tema, que es justamente lo que nos promovió realizar voto informado, fue la construcción ciudadana. O sea, la ciudadanía no es un tema que solo comienza y termina a la hora de votar. No, debemos de tener esquemas organizativos de vigilancia, de exigencia, a quienes hoy pretenden, en todo caso, representarnos, ¿no? Y entonces, en esto aparece algo que se llama el nivel, el capital relacional que tenemos los mexicanos. Es decir, ¿qué tanto esquemas tenemos para poder accesar a una injusticia, a denunciar, a aportar un nuevo proyecto? Bueno, sucede que el 62% de los ciudadanos mexicanos carecemos de ese capital relacional. Es decir, tenemos que hacer una contribución en ese aspecto. Entonces, agradezco el canal para que, en un día tan significativo como mañana, pues demos pauta, y aprovechando el interés del medio, pues de focalizar el trabajo que se va haciendo y de promover entre los ciudadanos una participación más activa. Pues yo te agradezco, Claudio Rafael Castro, responsable del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, por participar, por estar siempre de la mano con el contacto para poder ir documentando y presentándole al auditorio, desde el punto de vista científico también, desde el punto de vista de la investigación, lo que significa y representan los procesos electorales, no visto solamente como un acto social, sino como un acto que, en las mediciones, puede determinar las tendencias, los comportamientos, las formas, que son muy importantes a la hora de elegir, ¿no? Sí, sí, debemos de incidir, o sea, en Veracruz es la primera vez que se hizo un conteo rápido y tan precaria es la condición de muchos de los representantes de partidos que debemos incidir con ello en que estos tipos de instrumentos envían tranquilidad, envían bien hechos, envían una serie de elementos para minimizar la discusión, ¿no? Ahí está la elección de los veracruzanos, ahí están los resultados, y ahí está algo que quisiéramos que fuera mucho más expedito para el bien de todos. Pues ahí está el abono también del equipo del contacto a esta posición, al tema de la democracia, abonándola a la construcción de una mejor ciudadanía y de una mejor visión, ¿no?, del Estado. Así es. Gracias, Luis, muchas gracias. Estamos al pendiente.